Oración del día 2 de enero del 2021 Bienvenidos a su canal, Oración para Dios. Primero que nada, les agradezco de corazón de su apoyo, porque poco a poco vamos creciendo como comunidad. Personalmente, mi espíritu se enaltece al orar junto a ustedes y enviarles mi amor y buena energía con cada palabra que yo digo y realizo junto a ustedes. Si usted, hermana, hermano, opina que este video es mejor con letras o subtítulos, por favor déjenmelo escrito en los comentarios, ya que yo, como usted, dependo también de un empleo. Y realizar esta oración en video me toma varias horas al día y sinceramente muchas veces termino sumamente cansado, pero si es posible, lo haremos, si Dios nos lo permite. Gracias, feliz año a todos. Comencemos. Señor de la tierra, amado Padre y Dios nuestro, este día me arrodillo ante tu presencia para darte infinitas gracias por el regalo de la vida. Gracias, porque tu amor es tan grande que permites que este hijo tuyo se reponga del cansancio de ayer y me disponga a emprender un nuevo amanecer. Padre celestial, gracias porque tu misericordia es ilimitada y nunca tomas en cuenta mis errores y mis fallas. Tu obra en mi vida es maravillosa y las pruebas que colocas en mi camino son una transición para demostrarme tu gloria. Camina cerca a mí como el pastor que cuida a sus ovejas. No permitas que el mal toque a mi puerta. Dios mío, en este día solo puedo agradecerte por los miles de dones con los que me rodeas. Tus bendiciones son inagotables y tu nombre poderoso siempre estará al frente de mi lista de prioridades. Ayúdame a conseguir todo lo que tengo planeado para hoy. Todo lo pongo a tu disposición, mi adorado Señor, mi vida entera a tus pies. Piadoso Señor, aleja todo peligro y toda maldad de mi vida. Concédeme la ocasión de poder ser portador de tu mensaje hacia las personas que necesitan de ti, que pueda reflejar tu amor y pueda ser ese instrumento que necesitas para seguir con tu obra. Usa los dones que me regalaste para que te puedan conocer a través de mí. Que este día pueda disfrutar y compartir el aliento necesario para mi cuerpo. No desampares mi hogar ni a los que habitan en él. Derrama tus bendiciones sobre mi casa para que vayamos al mundo protegidos y que seamos luz con nuestras acciones para aquellos que se encuentran en la oscuridad, mi buen Señor. Gracias, mi buen Padre, porque hoy me diste una nueva oportunidad de amarte con más devoción, por haber acariciado nuestros corazones con tu voz en nuestros sueños. Porque tengo la gran dicha de poder abrazar con mucho cariño a mi Padre, a mi madre, y a mi esposa, a mis hijos. Padre, misericordioso, gracias, porque cuidaste de mi hogar, de toda la maldad, y porque hoy, te levantas conmigo, para poder ser quien guíe nuestra mañana. Tú vas delante de nosotros, siguiendo nuestros pasos, protegiéndonos de todos los males que interrumpen nuestros planes y visiones. Hoy quiero darte gracias, alabándote, levantando mis manos y mi corazón, aunque a veces no sienta muchas fuerzas. Que todas mis palabras de amor y gratitud lleguen a tu trono divino, Señor. Quiero pedirte que seas tú, quien apruebe, todas las necesidades, que hagan falta en mi vida, y las de todos. Que hoy, mi Señor, no me falte el trabajo, la salud, el dinero, y un pan en mi mesa, para compartir con mi familia. Pero sobre todo, que no nos falte, lo más importante, es tu infinita gracia, y tu amor, mi Dios hermoso. Aunque a veces, las cosas se ponen, muy difíciles, e insuperable, tú siempre estás ahí, junto a nosotros. Aunque no te vemos, pero podemos sentir tu presencia. Es por eso, que te imploramos y te pedimos, que no nos sueltes de tu mano. Padre amoroso, mi familia, es parte esencial de mi vida. Son el motivo y el motor, por el cual necesito, seguir intentando, hacerlo mejor, bajo tu sombra, y bajo tu luz, Padre. Te pido, por ellos, Señor, por sus acciones, por sus trabajos, por sus amistades, por los problemas que puedan afrontar el día de hoy, para que cuides su caminar, a lo largo de este día. Ten misericordia, para aquellos que empiezan el día, sin ánimos, con mucha desilusión, estresados, con problemas económicos, con problemas de salud, y muy tristes. Por favor, Padre, ten misericordia de ellos. Toma sus corazones, y dales la calma que necesitan. Dales la esperanza, que no pueden encontrar, que puedan comprender, que siempre, hay un motivo para seguir con vida, y sirviéndote, oh buen Señor. Dales el sentido, que sus vidas necesitan, mi amado Dios. Todos los momentos, que sucederán, en este día, son por tu voluntad. Dame el entendimiento, y la paciencia necesaria, para comprender, si las cosas no salieron, como yo esperaba, y permítenos, regocijarnos de nuestra alegría, cuando alcance, tus promesas, tomados de tu mano poderosa. Señor Santo, hoy elevamos esta oración, con mucho respeto, y devoción. Confiamos, en que nos darás el día, que necesitamos, lleno de bendiciones, y de provecho. Sé nuestra guía, y la luz que ilumina en nuestros pasos. Padre celestial, te pedimos, cuida los sueños de los niños, y de todos en este mundo, Padre. Sigue siendo nuestro gran amigo, en quien podamos depositar, toda nuestra confianza, luz, y esperanza. Cúbrenos, con tu precioso manto maternal, que nos enseña, a poner a Dios, en primer lugar. Te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor, Dios bendito, un nuevo año, va comenzando, y desde el inicio, te hago saber, que en mi mente, solamente existe el amor, que tú me has entregado, y aunque a veces, no puedo entender la grandeza de tu ser, y no descifro bien tus mensajes. Hago de tu conocimiento, que mi alma, cuerpo, corazón y espíritu, siempre estarán junto a ti, intentando, siempre seguir tu doctrina de amor, y de paz. Te pido, Padre misericordioso, que este año, recorras el camino junto a mí, para que mi ser, se enaltezca, y se culmen de tus bendiciones, en cada suspiro, que realice. También te pido, por mi hermosa familia, bendito Padre, ayúdales, a poder alcanzar, todas sus metas, y objetivos. Llénanos de salud, y de abundancia, Padre de amor. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Te pido, por favor, que me apoyes, con un me gusta, y dejes un comentario, si quisieras, que este video, tuviera letras o subtítulos, para poder leer la oración. Este canal, es oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte, y bendiciones. Hasta pronto, y gracias. Gracias.